Y aquí ya me acompaña en el estudio Azucena Fierco con ese mega, mega, super, hiper pleito que hubo entre Celia Lora y Pablo Montero. No le buscaba yo más superlativos, ¿eh? Ahí todo lo que ha ocurrido en la casa de los famosos, qué mal ejemplo. No lo podías decir mejor, se puso color de hormiga, como lo sigo diciendo yo, señoras y señores. Pero fíjense, hasta ahorita Pablo se había mantenido ecuánime, super al margen de los pleitos de Celia, entretenido cocinando, limpiando y cantando. Pero la hija del tri llenó el buche de piedritas de este charro y no saben la que se armó. Vamos a verlo. Y no está hablando mal de la gente, respeta a la gente, vive en la armonía. Bueno, neta. ¿Quieres que hable mal de ti? Revienta la liga entre Pablo Montero y Celia Lora, quien a lo largo de estas cuatro semanas habían tenido fricciones y su convivencia cada vez estaba más tensa. Así que finalmente se dijeron de todo. El otro día te pregunté si te acordabas cómo nos habíamos conocido. Pues claro que no te vas a acordar, a mí no me digas de respeto. Lo primero que me dijiste es siempre te... Respeta. Sí, está muy bien todo lo que estás haciendo está perfecto. Respeta, sí, qué bueno. Sí, está muy bien hablarle así. Entonces no estés diciendo... Mira, no está viendo cómo te tiembla la mano de que tienes ganas de pegarme. Todo sucedió cuando Celia Lora fue a buscar su pijama a la recámara y según Pablo volvió a burlarse de él. Así que Pablo ya no aguantó más. Yo jamás he hablado mal ni de ti ni de nadie. Hasta ahorita te lo estoy diciendo. Y me han preguntado, ¿qué onda con Celia? Le dije, nada. Te lo tengo que decir a ti. ¿Qué me sabes a mí? Ahorita iba al baño y ya, o sea, hay un límite que dices, ya, ya estuvo bueno. O sea, yo tengo mis hijas, yo tengo mis hijos, a mí me respetas. Y esto lo van a ver ellos. ¿Qué me va a permitir que una niña como tú, irresponsable, mal educada, esté faltándome el respeto? Pablo reclamó a Celia que cuando se enfrentaron al reto de la pelota y a Pablo se le cayó, ella le había dicho tremenda palabrota. Ya te diría que una vez que me dijiste, te la pasé. ¿A qué hora te dije? Uy. Aprenda a dirigirte con las personas. Obviamente hay un límite. ¿A qué hora te dije? Me respeta, yo soy un señor. ¿A qué hora te dije? A mí me respetas. ¿A qué hora te dije? La ves de la bola, no te hagas. Celia, como decimos en mi tierra, le llenó el buche de piedritas, porque además, como recordarán, ella acusó a Pablo de haber sido el causante de la caída de Cristina Ostase. ¿Te enojaste porque te dije que le pidieras perdón a Cristina de que la tiraste? ¿De qué te enojaste? Para nada, tú no me lo tienes que decir tú. Yo le tengo la educación, los principios. Claro que no. Después vimos a Pablo entrar al confesionario y romper en llanto, diciendo que le ha costado mucho en su vida superar ser agresivo y que le molestaba que Celia lo hubiera sacado de sus casillas. México lindo y querido. Y así, ya más calmada la cosa, lo vimos haciendo tremenda interpretación junto a Cristina Ostase, celebrando el grito de independencia, mientras Celia lo ignoraba desviando las miradas. Oye, qué contraste, ¿eh? Ahí con esa alegría, pero la otra, quitándole la mirada de encima, vaya mal ejemplo que están dando. Claro, ella no le quería dar importancia a este charrazo, además, que todos admiramos tanto. Y yo creo que Pablo, en realidad, se ha mantenido super ecuánime, super al margen. Y de pronto, pues la provocación ya no la aguantó y se puso color de armigo a este momento. Azu, el nivel de crispación, de enfado, de malos modos, de malas palabras. Dices tú también ahí, Celia, ¿no? Y el dedito de Pablo, señalándole, ese dedito acusador es mejor que se lo guarden, ¿no? Sí, por eso, Antonio, fíjate que tienes toda la razón y tienes toda la razón. Y también por eso es que Pablo se pone a llorar y dice, híjole, qué frustración y qué coraje que me haya sacado de mis casillas, ¿sabes? Que yo he mantenido como todo este tiempo la tranquilidad, no he querido que me provoquen, porque él ha aceptado que tiene un problema a la hora de ser violento en el pasado, que lo tuvo, que ya lo superó. Y entonces que llega Celia y pues que lo saca de sus casillas y revienta. Ahí van saltando ya las chispas, ustedes lo van comprobando aquí en El Rojo Vivo siempre con los mejores resúmenes. Acuérdate de hace semanas que todo era alegría, festividad, abrazos y demás, ¿verdad? Y ahora ya van saltando ahí, ya se va cayendo la careta de cada uno y se va viendo la educación o la falta de educación. Exactamente, tú lo has dicho, eso es súper importante y además yo creo que Celia cada vez está ganando más enemigos. ¿Te das cuenta? Llámese su personalidad, llámese, no sé, cómo la educaron, cómo la criaron, pero pues cada vez está ganando más enemigos y hoy va a estar bien, bien, bien condenadón. Pues hoy no se lo pueden perder ustedes, por todo lo que nos está contando Azucena, la Casa de los Famosos, a las 7-6, centro, por aquí, por Telemundo. Gracias, Azu. Gracias. 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 Gracias.